Muy bien, estamos con Dilan Vargas. Dilan, primeras sensaciones del partido, de salir campeón del primer torneo amistoso que juegan. Obviamente jugaron contra Don Bosco antes, pero ¿cómo viste este campeonato? Bien, bien. Es un torneo amistoso, es un torneo que hacemos todos los años, que por lo general nos trae buenos resultados y por suerte pudimos volver a ganarlo como los años anteriores. Así que nada, contento. Bueno, ¿y cómo es encarar el año justamente ganando esta Copa, la Copa Pro Ram? Bien, bien. La verdad que, como te dije, es un torneo que hacemos todos los años y que también está bueno porque este año tenemos muchos chicos nuevos, muchos chicos que se tienen que acostumbrar a lo que es San Lorenzo, que es algo distinto a todos los demás clubes. Así que esta Copa también nos muestra lo que va a ser de cara a todo el año los rivales y la gente cómo nos va a apoyar todo el año. Bueno, Atlanta ascendió a la A y también estaban Alvear y Jepps, que están en la tercera categoría. También eso muestra un poco lo duro que es, ¿no? Y que no se puede dar ningún partido por ahí con la superioridad que uno piensa desde afuera, ¿no? Bueno, sí, ya la Liga Argentina no hay diferencias, los equipos de la A prácticamente están todos en un mismo nivel, los detalles por lo general hacen la diferencia. Y los equipos de la C que jugaron también fueron buenos rivales, la verdad que nos sorprendió la intensidad y la manera de jugar. Así que, nada, contento también por lo que te dije antes, por los chicos que se están sumando, que se están integrando al grupo, que es también lo que estamos buscando. Y los dos minutos letales, ¿no? Cuando echaron al Yaya, ¿cómo estuviste? ¿A full? Sí, a ver, son cosas del partido, lo laburamos, sabemos cómo marcarlo. Y nada, por suerte salió bien porque al final lo pudimos ganar. ¿Se sintió la gente como ese cuarto jugador dentro del 40x20? Ese quinto en realidad. Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí, la gente siempre se siente. Es un plus jugar acá en el Pando, la verdad que somos privilegiados del lugar que tenemos y lo tenemos que cuidar como si fuese ahora. Muy bien, y la última, ¿para qué está este San Lorenzo? Para lo que estuvo el año pasado, para pelear todos los torneos, para pelear a las Libertadores, para pelear todo lo que sea y nos estamos preparando para tratar de ganar todo lo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!